jajaja estoy configurando yo la mia wey no mames ya ya ni se wey a ver la vuelta aysa aysa se oye bien feo el puto micro wey si bebe a ver aguanta ahora wey se oye bien feo el puto micro wey si bebe tati entra wey no aguanta pingas con figurato porque el de ahi no aguanta pingas con figurato porque el de ahi no aguanta no aguanta si lee se 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 que se ¡Suscríbete al canal! 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 Con el micro pegado todo de pinche rato, güey. No, güey, sí lo voy a prender, lo que pasa es que se escucha feo por ratos, esa putada, güey. No, mames. ¿Por qué es que lo apago porque se escucha feo en la transmisión? ¿Por qué es que lo apago porque se escucha feo en la transmisión? Se apaga la carrera, güey. ¿Está chido? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Mira ahí es donde empieza a hacer el ruido, bien culero, güey. Eh. No puedo poder también ir. Pero tienes ahí tu... ¿Tienes tu celular al lado? O sea, estás viendo la transmisión tú, güey. Sí, tengo la transmisión puesta, pero el teléfono está lejos, güey. Sí, güey. Es que somos oficiales y se alcanza a escuchar, güey. Lo de tu micro se alcanza a hacer eco de tu celular, güey. Ahí es donde empieza a hacer ruido esa mierda feo. Es algo que no me gusta. No, güey. Intente vincular la cuenta, pero es un chousote, güey. Es un chousote en el sentido de que... Cada rato me saca de la página. Claro. Y es un chousote en el sentido de que Такarazes... No sé qué. Es un chouchote en el sentido de que hay que черезales lo que suka, woman... Mmm. Pero si marea un montón esta cosa. Hola, Robin. Hola, Robin. Hola, Robin. Hola, Robin.